antes de continuar quiero agradecer y saludar especialmente a todos los miembros del canal que han estado apoyando con su donativo voluntario les agradezco mucho por su apoyo esto me ayuda a seguir haciendo vídeos continuamente bueno espero que me puedan seguir apoyando por cualquiera que sea su posibilidad ya sea su like suscripción comentar o ver algún vídeo completo y compartirlos gracias nuevamente y ahora sí vamos a continuar página 205 ejercicio 3 bueno estos dos incisos no los hice porque los dejo para que practiquen ustedes según yo está muy fácil y conforme a los ejemplos que se dieron no deberían de batallar porque casi casi están calcados miren por ejemplo las expresiones que representan el rectángulo vas a tomar largo por ancho ahí las tienes o sea nomás de vaciar estos datos dije largo por ancho al revés bueno ancho por largo y pues prácticamente ahí tienes las dos dirás tú bueno y la otra cómo le hago si ya usé los dos lados bueno esta parte que es la mitad verdad representada aquí con a sobre 2 acá cancelas esto y dejas a sobre 2 más a sobre 2 que multiplica a este a sobre 2 si estás diciendo largo pero expresado dos veces como a sobre 2 por este ancho y si quieres otra diferente para no verte muy trillado verdad este que es a sobre 2 lo divides entre 2 y te va a quedar que aquí a sobre 4 porque ya está pasando a ser una completa de dos secciones a cuatro secciones lo estás dividiendo todavía más pequeño entonces realmente si se me hace fácil y ideal para que practiques ya así de plano no le hallan y están ahí muy atorados pues dejen un súper gracias a ver si me animo y ya les ayudo con lo demás y para el inciso b que nos pregunta por los triángulos o sea el área que se genera de estos triángulos al pasar la diagonal pues es básicamente base por altura compruebas el área y lo comparas con la de acá ya otorgándole valores a la verdad y verificar que si sea la misma cantidad de área bueno el ejercicio 4 completa las frases los triángulos l o n y l m n si los que tenemos aquí son congruentes por el criterio lado 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 ya que el segmento l n o sea este l n es congruente con m o este que está acá por ser yo le puse diagonal idéntica así en el ejercicio anterior vimos como también al cuadrado lo partíamos así por la mitad con sus diagonales entonces esas diagonales son idénticas luego dice el segmento l m este de acá es congruente con el segmento o n yo le pongo si este acá por ser paralelo opuesto si cuando tenemos un cuadrado un rectángulo podemos identificar las líneas paralelas esta de arriba podría ser una paralela que está con la de abajo entonces estas vienen a ser iguales luego el segmento l o este de acá es congruente con el segmento m n que está acá por ser también su paralelo opuesto si tenemos paralelas aquí y aquí y acá y acá entonces la de acá es igual a la de acá y la de acá igual a la de acá bueno así fue como yo lo puse pero quizá podría haber variaciones en el orden o incluso en las definiciones que se puedan dar aquí bien ejercicio 5 determina la altura del trapecio isósceles de acuerdo con la información que se da en el estomaquión de la actividad 1 página 204 y escribe dos expresiones algebraicas equivalentes que representen en su área explica de qué manera se puede comprobar que las expresiones representan lo mismo bueno aquí prácticamente es traernos el cuadro de la página 204 donde tiene todas las medidas y yo lo que voy a hacer es primero mostrarte una comparativa de que es el mismo cuadro que teníamos antes pero se le dio forma de trapecio nada más es cuestión de ver bien las figuras porque fíjate esta parte es esta parte esta parte viene siendo esta esto viene siendo esto esto viene siendo esto este triángulo es este este es este y este es este entonces nada más lo que pasa es que se están cambiando de color y el tamaño obviamente acá nos lo muestran más pequeño pero viene siendo la misma área la misma figura y de hecho aquí lo marqué con negro verdad este cuadro viene siendo este cuadro de acá y luego este triángulo rojo que ves aquí viene siendo este triángulo que marqué aquí de rojo este de azul me faltó remarcarlo acá pero pues prácticamente ya es este sobrante verdad entonces se pudo formar este trapecio sin que sobrara ni faltara nada desde el cuadro original ahora para la expresión 1 vamos a considerar la fórmula base mayor más base menor por altura sobre 2 la base mayor de nuestro trapecio obviamente aquí está a sobre 4 más a sobre 4 más a sobre 2 más a sobre 2 hasta ahí es base mayor luego más base menor que está acá otro a sobre 2 eso lo preparo pero como tengo denominadores diferentes acá les pongo el ejemplo de cómo quedaría verdad ya cambiándole el denominador multiplicamos por 2 a estas fracciones quedándonos 2 por a 2 a y 2 por 2 4 en la otra también en la otra también ahora sí sumamos todo 1 2 3 4 5 6 7 8 a y el 4 pasa igual entonces esto es base mayor más base menor así tal como va 8 a sobre 4 luego por la altura esta altura como les dije antes utiliza la comparativa y me doy cuenta que la altura vale a sí porque es esto que viene aquí este triángulo rojo entonces vale a hasta aquí vamos ahora hago la multiplicación 8 a por a 8 a cuadrada así porque a por a cuadrada y prácticamente lo demás pasó igual bueno repasando aquí esto es el resultado de base mayor más base menor por altura y para el siguiente paso como ya sigue dividirlo entre 2 el paso final este resultado viene siendo resolver esto asignándole un valor a la mia va a valer 12 como he estado trabajando de modo que voy a tener aquí un 12 al cuadrado 12 por 12 es igual 144 por el 8 mil 152 entre 4 me da 288 que es lo que puse aquí verdad y para el paso final entre 2 me da 144 porque me da 144 pues porque estamos hablando de la misma área de este cuadrado que si yo le otorgo la a también aquí y le calculo su área va a ser lado por lado es decir a por a o 12 por 12 también 144 por eso es que valen lo mismo prácticamente y esto fue para la expresión 1 si todo esto puedes tomar bueno esto y entre 2 que te da el área de 144 y para la expresión 2 puedes agarrar cualquiera de estas este largo por este largo o esto al cuadrado o esto al cuadrado o la misma a al cuadrado ok ya que ambas valen lo mismo o te va a dar el mismo resultado ejercicio 6 y 7 el triángulo rectángulo que aparece enseguida está formado por las 14 piezas del estomaquión es decir el mismo cuadrado de antes que se convirtió en trapecio ahora lo convierten en triángulo ejercicio 7 y piden escribir dos expresiones algebraicas que representen su área y hacer las comprobaciones para ver que sean equivalentes bueno aquí también te detalle aquí con colores como fue que se transformó en triángulo esta parte que está el rectángulo negro viene siendo todo esto de aquí como puedes ver esta a sobre 2 viene siendo esta parte de aquí y todo esto de a sobre 3 a sobre 6 y a sobre 2 está acá ahora este triángulo rojo que marqué aquí viene siendo esta parte de acá puedes comprobarlo viendo las figuras que lo componen y las medidas a sobre 4 a sobre 4 y para este triángulo azul que marqué aquí viene siendo este triángulo que también está acá de azul puedes ver que este lado todo este largo va a ser la a que está acá y las piezas que lo componen adentro también son iguales y también nos coincide este a sobre 2 es igual que este a sobre 2 sí porque es otra mitad del rectángulo total sí por eso acá está también a sobre 2 y coinciden ok pero vaya si es lo mismo la misma figura bueno para este caso vamos a hacer la multiplicación de base por altura sobre 2 entonces la base la voy a trabajar así como son denominadores diferentes y aquí tenemos una a esto prácticamente le otorgamos un 1 abajo y vamos a buscar que los denominadores sean iguales tengo 2 que multiplico a la a 2 a y luego 2 por 3 6 y luego este a sobre 6 se queda igual porque lo que buscamos es hallar un 6 en todos los denominadores luego el siguiente que es esta fracción le multiplico por 3 porque 3 por a me va a dar este 3 a y 3 por 2 me va a dar este 6 y a esta fracción le multiplico por 6 porque 6 por a me va a dar este 6 a y 6 por 1 6 ahora ya todos tienen 6 abajo puedo trabajar directo arriba 2 3 y 3 6 y 6 12 veces a sí o 12 a y el 6 pasa igual bueno entonces la base me queda de 12 a sobre 6 lo cual preparo aquí para después multiplicarlo por la altura esta altura la voy a tomar así es el 2 a el cual multiplique por 2 para igualar los denominadores me queda 2 por a 2 a 2 por 2 4 y los otros como tienen denominador 4 pues los paso ahí a sobre 4 luego más a sobre 4 como son denominadores iguales arriba sumamos directo 2 a 3 a 4 a me queda arriba sobre 4 que pasa igual entonces esta es la altura la cual preparo acá aquí ya estamos hablando de la fórmula en sí base que es esto por la altura y sobre 2 entonces hacemos la multiplicación de base por altura 12 a por a 12 a cuadrada y pasa igual el 6 y pasa igual el sobre 2 ahora aquí como tengo un sobre 2 lo primero que hago es resolver esta parte porque normalmente eso es lo que hacemos verdad base por altura y terminamos de resolver esto 12 entre 6 me da 2 y el a cuadrada pasa ahí acompañando al 2 y este sobre 2 pasa acá a dividir a este 2 a cuadrada de modo que al final de cuentas se va 2 entre 2 me queda 1 y al final me queda a al cuadrado recordemos era el área con la que expresábamos el mismo cuadrado inicial del cual se basó este triángulo entonces otra vez como fracción equivalente podríamos usar esta ecuación o incluso esta que viene siendo el área del triángulo la fórmula que es equivalente a esta que es la del cuadrado sí lado por lado o cualquiera incluso que vimos también en el trapecio como les mencioné eran las mismas figuras con prácticamente los mismos cálculos bueno eso sería todo por estas páginas vamos a la siguiente